Con ese amor y esa canción del alma, maestros. Mientras tú vivas, mientras yo vivas, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más dulce y más tierna, vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Música Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma prometimos. Amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más. Y así, y así, con todo el alma, con todo el alma prometimos. Amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más. Amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más. Y así, y así, con todo el alma, con todo el alma prometimos. Amarnos tal como Dios manda, amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más. Amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más.